Desde hace varios lustros, la vida se divide por décadas, la moda se divide por décadas, los avances tecnológicos, los avances técnicos, los avances médicos se dividen por décadas, incluso usos y costumbres también se clasifican por décadas. Y resulta interesante porque es una manera adecuada de clasificar las cosas y de identificarlas para conocer orígenes, evoluciones, cambios que ocurrieron de como eran antes a como fueron en ese momento y a como pasaron a ser en la siguiente década. Por eso vamos a hablar hoy en este canal de Estilocracia, donde les doy la bienvenida acerca de la moda de los ochentas, que suele ser interesante porque muchos de los cambios que hubo en los ochentas prevalecieron en los noventas y siguen todavía prevaleciendo. Algunos pequeños cambios ocurridos en esa década han trascendido el tiempo y han pasado a las décadas actuales como en la que estamos viviendo ahora. Vamos a ver cuáles fueron estos pequeños detalles que evolucionaron y que permanecieron y se trasladaron a otras décadas posteriores. Hola estimados estilócratas, los años ochenta son fácilmente identificables. Fueron un momento interesante para la moda, lleno de diseños llamativos y colores brillantes. La década vio a los caballeros abrazar por completo las tendencias y mostrar con orgullo su propio estigma. Hoy, en Estilocracia, te traemos algunas tendencias de aquella época memorable. A algunos les quedaba bien, pero a otros no les favorecía en nada. Fue popular entre los deportistas y las estrellas de cine. Es un peinado que se caracteriza por ser corto en la parte superior del cráneo y largo en la zona de la nuca. Fue un peinado popular tanto para hombres como para mujeres. Camisas Había dos tipos principales de camisas, casual y de negocios. Para los negocios, las camisas a rayas eran las populares. Para la ropa casual, se favorecieron las camisas sueltas con estampados abstractos y coloridos. Los accesorios también fueron clave. Consideremos las riñoneras, los tenis blancos gruesos, las gafas de sol coloridas y las cadenas doradas. Moda casual La moda informal en los años 80 vio a los caballeros ponerse jeans con una chaqueta de mezclilla a juego. Las camisetas y las camisas sueltas también fueron populares. Mientras que las bomber jackets, las chaquetas de cuero, los rompevientos y los suéteres actuaban como la prenda de abrigo preferida. Cuando se trataba de calzado, el color blanco era el definitivo para una variedad de looks, aunque colores como el negro también eran habituales. Trajes de los 80 Los trajes de rayas eran los favoritos y los caballeros a menudo los combinaban con una camisa, corbata y tirantes. Fuera de la oficina, los trajes de color pastel estaban en auge y se combinaban regularmente con camisetas de cuello redondo en lugar de botones. Posteriormente, los preferidos fueron los colores oscuros o relajados. Moda preppy de los 80 La moda preppy también jugó un papel esencial en los años 80. A diferencia de las tendencias como el hip hop, que generalmente presentan colores oscuros, los atuendos preppy contaban con tonos brillantes, incluidos tonos color rosa, amarillo y azul. Los artículos clave para la moda preppy incluían suéteres, que los caballeros a menudo usaban alrededor de sus hombros, así como pantalones y polos. Camisetas y jeans Los estilos más populares fueron las camisetas con cuello redondo, muchas de las cuales presentaban consignas, logotipos o estampados llamativos. Los jeans de los 80 aún están muy presentes. Para lucir estos jeans clásicos hoy, solo elige un estilo azul medio deslavado, seleccionan corte cónico y considera enrollar los fondos para obtener un look perfecto. Algunas de estas tendencias han envejecido mal, mientras que otras realmente no han envejecido en absoluto. Revisa cuáles mejoran tu imagen y selecciona tu mejor look. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de los años 80? Hasta la próxima, Estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima. ¡Gracias!